Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Soño Dorado, ¿cómo están? ¿Recuerdan ustedes a Maleha, la eterna capitana del equipo Gama? Pues bien, ella hoy en su red social de Instagram nos mostró cómo ingresó al desafío de Box 2022 realizado en Tobia con Dinamarca y otra imagen de cómo salió del reality. También nos dejó estas impactantes imágenes de cómo quedó su cuerpo después de salir de este reality deportivo. Para los que piensan que aún el desafío no es tan duro como algunos se imaginan, pero en realidad sí es un poco pesado las pruebas. Aquí están todas las evidencias que nos comparte Maleha. Ustedes ya saben que el desafío de Box ya finalizó, incluso ya está en las inscripciones para el próximo año y Maleha actualmente goza de una buena salud ya recuperada de este reality. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta luego!